Lo 360, y órale, tomar viento compañero, tengo una espada de diamante que te va a reventar la c... What the fuck? Y bueno chicos, ya estamos de vuelta con un nuevo video del día de hoy Nos encontramos en el servidor de Craft Reams Para jugar unas partidas de Skywars Y quiero que noten un pequeño, o sea, una pequeña cosilla Se habían fijado de que siempre, o sea, últimamente estoy grabando todas las intros Aquí en esta parte del lobby Pues así como datos, ¿sabes? No sirve mucho, pero igual y se los digo Así que nada chicos, vamos con la primera partida y comencemos con el video Y bueno chicos, estamos de vuelta en la primera partida El Texture Pack, por si quienes se los preguntan, es el Dynamic Duo O sea, ya hice una review de este Texture Pack Bueno, no es tanto review, sino que simplemente se las enseñé Y les dejé el link de descarga Así que si quieren saber el link de descarga, igual se los voy a dejar En la descripción O sea, no les voy a dejar directamente el link para que se lo descarguen Sino, más bien, el link de mi video Donde se los enseñé Es un rollo lo que estoy diciendo, pero Pero igual dice que me van a entender Ojo, tengo una Ender Pearl Compañeros, una espada de diamante Esto está totalmente perdido Compañeros, esto está totalmente perdido Vamos a ir a por, a por este de acá Sí, 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 vamos a ir por el de acá Y ahora me plantee Hostia tú ¿Qué onda crack? Me plantee no quitar lo que viene siendo Joder La, la sangre Porque dije, no A ver, vamos a ver cómo me va ahora Si no ven un carajo Igual yo tampoco voy a ver nada, ¿saben? Entonces Compañeros, ¿qué les parece? Si primero vamos a la parte superior del pino Ahí mero Y luego 360 Y órale, tomar viento compañero Tengo una espada de diamante Que te va a reventar la What the fuck O sea, me hice doble kill ¿Lo vieron? O fui mi No, sí maté a uno A uno que tenía el skin de De Notch Y otro que tenía el skin de Alex What the fuck What the fuck Hostia, no, no, no Espérate, espérate, espérate No estoy preparado No estoy preparado, compañero Necesito la lava Necesito la lava Ahora sí No, joder Joder Madre mía Madre mía, madre mía Crack Órale ¡No! ¿En serio? ¿What the fuck? Uh, eso no me lo esperaba Yo creo Que el chico que se había tapado Básicamente Se había What the fuck Se había tapado Porque Simplemente Le había salido mal el water drop Entonces dijo No, 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 no Déjame tapo Déjame tapo Porque esto no está chido así Entonces se tapó Le dio un hit Y se fue al carajo Pero en eso Haz de cuenta que así como él Así se fue al carajo Eh Pero en eso me llegó Otra persona por allí Así muy, muy como que Venga crack Matas a él Pero yo te mato a ti Ok, tengo flechas Tengo flechas No, no tengo flechas Tengo huevos Pero no los necesito O sea En el juego no los necesito A ver Vamos a ir a por el de allá Sí, vamos a ir por el de allá Aunque Se nota que es un poco bueno Por eso de que mató a un chico Que le iba a hacer todo el rush Pero bueno Yo me la juego Si no te la juegas ¿Para qué juegas? Dice mi compañero El resto en Canarias ¿Sabes? Crack ¡Oh! ¡GG! ¡GG! Es que no veo un carajo Con las partículas Pero parece que me dan suerte Parece hasta hoy Hasta este momento Joder Parece que me dan suerte Ok, ok Debería comerme una manzana Así como de a gratis Ese chico de ahí Tengo huevos Tengo huevos Tengo huevos Tengo Ah, que son team Pásale, pásale, pásale Pásale ¡Nia! ¡Uh! ¡Uh! Casi me da Casi me da Vamos a ir al medio Así rapidito ¡Uh! Sigue, ok Bolas de nieve, bolas de nieve Otras bolas de nieve Genial Esto aquí, esto aquí Ok, ok Vamos a ver ¿A quién matamos? ¿A quién matamos? Vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir Vamos, vamos ¡Vamos! ¡No! ¡No! Por querer hacer la rapiña Por querer hacer la judía rapiña Me pasa esto Ok, chicos Ya aprendí Aquí no se debe hacer rapiña Pero en este mapa no voy a poder hacer un carajo Básicamente porque no se puede hacer puente por el medio ¡I am Agus! Yo sé que eres suscriptor Pero no sabes quién soy Así que Porque tengo una skin así todo random O sea, esta skin me la puse con un mod Y luego tengo otro nick Y todo eso Toda esa vaina Así que vamos a ver si A ver si es bueno el 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 I am Agus ¡Crack! ¡Que te vienen por acá! ¡Gigi, compañero! ¡Gigi! ¡Uf! 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 Se me hace que Que si no me hubiera Si no hubiera hecho los críticos Si me mataba, eh Se me hace Se me hace Ok Esto aquí Esto aquí Aquí, aquí Y Yo creo que en este mapa O sea, según lo que recuerdo No puedo hacer puente por el medio Entonces La técnica va a ser Una enderpeer Bueno, no Va a ser hacer puente por aquí Así como que ¡Fum! En zigzag A ver si me sale, eh Si no Si no, pues Pues Gigi, cubo Porque puede que me desaparezcan los bloques Pero como soy Mira, mira Es que voy a ir para allá Ni se la espera, eh Ni se la espera Se me hace que todavía no se puede ir al medio, eh Se me hace No estoy seguro Vamos 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 A ver WTF A ver Si puedo ir al medio ¿Qué? ¿Ya se puede ir al medio? Pues bueno Allá te voy, medio Allá te voy Allá te voy Por el medio En esos mapas Entonces quiere decir Que por ejemplo En el mapa de Bueno, es que no me sé los nombres Pero un mapa todo raro Tampoco se podía Se podía ir al medio Entonces Eso quiere decir Que ya se puede, ¿no? Así que Pues qué chido Qué chido Qué chido Que ya hayan arreglado eso Aunque ya tenía bastante tiempo Que estaba así Eh, pero Pero si ya lo arreglan Pues es mejor jugar así Ok, ok Esto para acá Y tengo el asha Sí, el asha quita más El asha quita más A huevo Waterdrop épico Y No 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 veo nada Ok, ok WTF Pues cuántos golpes se mueren A los cuántos golpes se mueren Ok, ok Vamos a ir para allá No Aquí, aquí Me habían dicho que aquí Sí hay cofres Así que tengo que verlo A ver si es cierto Porque Se me hace raro Me habían dicho que en las esquinas Tenía cofres Se me hace que era en este mapa, eh Se me hace Oh, si no Estoy loco WTF Tú Tú, ¿qué onda? GG Ok Se me hace que aquí en las esquinas Hay cosas No Ok, ok Parece que hay algo Que se puede meter aquí adentro Ok Eh, esto aquí Caña Y Y Y Yo creo que con esto tengo suficiente ¿Sabes? Así que GG compañero GG GG Y bueno chicos Yo creo que me está yendo bastante bien En eso de que Me cambió el nick Aunque aquí en el video no parece Así que Está shido Está shido ¿Sabes? Y si salen en el video Pues 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 que shido ¿Sabes? Mejor aún Así que Aquí Ahora sí voy a agarrar todos los cofres de aquí adentro Vas a ver que me van a tocar algo de Andale Sabía Es que lo sabía Dije O sea, iba a decir Yo sé que me va a tocar algo de hierro en estos cofres Así que Y si me salió algo de hierro Mira Pechera Bueno No, no Es que la pechera me va a tocar en el primer cofre que agarre de allá afuera Sí Aquí no me va a tocar pechera Ok Esto aquí Esto aquí Esto y esto Aquí Aquí Ok Perfecto Ahora sí Vámonos 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 A ver Carajo A ver Tengo los Puestos los pantalones Sí Ok 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 Para qué gasté la ender Pero o sea Soy retrasado O qué me pasa Soy retrasado O qué me Carajos me pasa Ok Esto quita más Esto quita más Hasta donde yo me acuerdo No, no, no Ok Tengo Tengo Le dieron un hit de más Le dieron un hit de más Entonces esto lo tengo ganado Ok Esto es el verdadero cubo Señoras y señoras Esto es el verdadero cubo El que rectea a todo mundo El que se rectea a todo el jodido mundo El planeta No No Ya me había motivado Ya me había motivado un poquito Verdad Yo creo que sí Yo creo que sí A ver qué mapa me tocó Ándale Este mapa No dice porque no tengo el sideboard O sea No tengo el scoreboard Pero Yo sé que se llama ¿Cómo se llamaba? Algo de forest ¿No? Eh No Nether Fortress Nether Fortress Yo sé yo O sea Yo me acordaba O sea Este mapa Hace mucho que no lo jugaba Es verdad O sea En el video anterior Creo que no salió What the fuck Está bastante Oh Bueno 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 Bastante bien Bastante interesante Esto quita seis Esto quita Ok Si quita más O sea Bastante más Yo pensé que quitaba Poquito más Pero no No Gigi compañero Gigi Ok Me vienen por atrás No Esto por acá Y esto por acá Ok Los huevos Me los voy a comer por aquí Y esto por aquí Ok Ok 360 Epic Waterdrop Madre mía No 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 Fuck 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 Joder Yo haciéndome mis Epic Waterdrop Y en eso me salí Alguien por atrás Y pum 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 Al carajo Cubo Se fue A la puta Si Se fue a la puta Del cubo Si Vamos a ir A por el de allá Por el de allá Pero En este mapa Siempre hago lo mismo Siempre El asha Y esto Y con esto Tengo suficiente Para retearme El de aquí al lado Mira No Hostia Tu casa Te mando a tu casa Ok Aquí hay una espada Que me gusta más Tener una espada What the fuck No me había fijado Que era la de diamante Joder 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 No 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 Esas enderpearls Son jodidamente trozos ¿Verdad? O sea Parece que lo tienes todo controlado Te volteas un momento Así como que Y pum Te vienen por la espalda Y te dan un wreck Que te quedas todo loco Así me quedé yo Todo loco Ok Voy a hacer la misma Agarrar un asha Si hay armadura Pues voy a agarrar la armadura Pero Andale Así Así Y así Ok Esto aquí Esto aquí Me pongo los pantalones Y con esto Y un bizcocho Mañana a las 8 Hace mucho que no decía eso Así que yo tenía ganas ¿Sabes? Yo tenía jodidas ganas De hacer esto Espérate Espérate Vamos a hacerle la La de La de ¡Oh! Si, 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 si Vamos a matarlo Vamos a matarlo Si GG compañero GG 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 Ok Vamos a subir Vamos a subir Aquí no me viene nadie Ok Oye el de ahí Se murió O como What? Ok Ok Parece que si se murió El que venía por ahí Así que Esto lo hago para acá Y esto para acá Ok ¿Me como la manzana? No No, no me voy a comer la manzana Básicamente Porque Porque no tengo muchas O sea, nomás tengo una ¡Oh! Ahí está Perfecto Aquí hay un cofre, ¿verdad? Sí Aquí hay un cofre ¡No me jodas! What the fuck ¿Cómo va? Alguien me explica Cómo va tan Tanto de diamante Ah, no Pensé que también tenía los pantalones Se lo rectearon Que se lo rectearon Hola compañero No te voy a hacer La rapiña nomás Porque soy buena persona Nomás porque soy buena persona Y voy a demostrarme ¡No! Se puso la armadura de diamante Espérate compañero Tampoco te estés emocionando ¿Sabes? Tampoco te emociones Tampoco te Fucking emociones Órale Toma riento A tomar Joder Que no se muere Que no se muere Que no se Oye 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 ¿Por qué extiendes tu muerte? Se me va a acabar la caña ¿Lo mato ya? ¿Lo mato ya? ¡Toma! Ahí está GG compañero GG Ah What the fuck Pensé que era el último Todavía falta otro ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Se va a suicidar? No No ¿Verdad? No Se suicida ¿Qué se suicida? ¿Qué se suicida? Y hay que matarlo mejor Ah Pues GG Pues GG compañero Y bueno chicos Viendo que no gano ninguna jodida partida Esta La O sea Esta va a ser La última Si me matan O no me matan Porque yo ando muy manco ahora O sea Nomás en las primeras partidas Ando pum 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 Matando a todos Pero aquí parece que no mato a nadie Uff Hasta me estoy cansando de hablar ¿Sabes? Me están doliendo los cachetes de tanto hablar Sí Eso Eso me pasa a mí cuando hablo mucho Eh Compañeros Me tocó una hacha por aquí Y Acá me tocó una pechera No A ver Espérate No lo rompí No Eran unos pantalones Ok Esto Deberíamos de Hacer un Espérate No me Me quedé con las ganas en el video anterior Yo sé que lo puedo hacer Yo sé que lo puedo hacer Espérate Lo estoy haciendo mal Ya sé Y ya sé que lo estoy haciendo mal Pero no me importa ¿Sabes? Porque lo hice No puse shift Y ese es el chiste ¿Sabes? Para mí ese es el chiste No No de que no suelte el botón para atrás Ni nada de eso Nada Esas son tonterías Esas son tonterías A mí no me cuentas eso Ok Vamos a ir A por el de acá Vamos a ir Por el de ahí Dios Uff Toma 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 ¿Por qué no le doy? Tú también Órale Tomar viento Uff Uff ¿Por qué no le he dado? O sea se registraban los hits ¿No se registraban los hits? No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Hay muchos ahí Hay muchos ahí Menos mal si no ponía esos bloques Me vayan a hacer toda la What the fuck Eso no es normal A ver No No A mí no me jodas 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 A mí no me fucking jodas Esos son hacks Y para mí Esos son No no es que No No Y bueno chicos Esto ha sido todo Por el video de hoy Eh Bueno Tengo otro video Está en la parte aquí A ver a ver Donde está mirando el monito Aquí Aquí Pícale ese botón A ese botón Ahí tengo el video Que subí anterior a este Así que Bueno chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego Tengo un saludo